A ver, si no. Alguna va a caer, ¿no? También la vi en la... ¡Oh! ¡Qué bien todo lo que hicieron! Este es más torpe. ¡Uh! ¡Uy! Se va a caer. ¡Ja, ja, ja! Trapecista. Haciendo trapecio. ¡Ay, qué lindo que soy! ¡Bueno, bueno! ¡Uh! ¡Cayó parada! ¡Qué barba! Yo diría que va a ir eso, ¿sabes? A ver si les puedo llevar conmigo. Ahí va, arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece monos! ¡Oh! Le pigo cachetado, miren, le pigo cachetado el blanco al otro blanco. Él viene peleando luego, que duraba después. No está grabando como se destruye nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Y pizza de crepe! ¡Oh! ¡Ay, pobrecí! ¡Oh! Se ve de cabeza. Se ve de cabeza. ¡Ay! Son de bombas que va. Nosotros los miramos desde abajo, me veo unas ganas de que... ... ... ... ... ... ... No, no, no. No, no, se muere el cabrillo. Se manda algo como... ¡Oh! Y ahí va el otro, ahí va el otro. Y ganadora resultó la nena. Sí, ella fue la que quedó arriba, la vencedora. Ahí va el otro velor.